Porque la ciudadanía está muy sensible por el confinamiento, los legisladores de Morena, encabezados por su coordinador Ramiro González, solicitaron directamente al secretario de Salud Manuel de la Oca Basos no politizar el tema de las vacunas que supuestamente llegaron en mal estado a Nuevo León. Invitar a que no politicen el tema de la vacuna. La gente está muy sensible. Tenemos ya más de un año de pandemia. La paciencia es poquita. Y si malinformamos a la gente por sacar un beneficio o algún provecho, lo único que estamos haciendo es un caos psicológico entre la gente. CC por Antarctica Films Argentina